Derivado de la recesión económica generada por COVID-19 y las bajas ventas en muchos pequeños comercios que ha desencadenado la pandemia, el Colegio de Economistas de Aguascalientes, de la mano de asociaciones en apoyo a mujeres empresarias, lanzaron la plataforma Consume con Causa, la cual nace no solo en apoyo a las pequeñas empresarias y emprendedoras del Estado, sino para quienes más lo necesitan. Como sabemos, pues ha habido diversas afectaciones económicas consecuencia de la pandemia por COVID-19 que se han reflejado en diferentes ámbitos societales y económicos, principalmente en el empleo y también el ingreso de las personas. Por ejemplo, a nivel nacional, en la encuesta de COVID-19 2020, se encontró que el 86.6% de las empresas en México declararon haber sufrido una afectación económica como consecuencia de la pandemia. Es decir, prácticamente todas las empresas en México sufrieron algún tipo de afectación consecuencia de la pandemia. ¿Cómo se tradujo o cómo se vio representada esta afectación? Bueno, el 79.2% señalaron tener una disminución en sus ingresos. En su participación, la presidenta de la Asociación Mujeres Jefas de Familia resaltó la importancia de consumir local, misma que se ve reflejada de manera inmediata en generar un flujo constante de recursos en el Estado, pero sobre todo, dijo que le da oportunidad a mujeres emprendedoras de seguir concretando sus ideas y proyectos. Por comentar que el consumo local no solo beneficiará, obviamente, a las productoras y los productores locales, el dinero quedará circulando, obviamente, en el Estado, sino que se apoya mucho más allá. Estamos hablando de incentivar la confianza de quienes están produciendo aquí en el Estado por parte de quien lo consume. Es decir, estamos generando no solo el ingreso económico, sino que la persona siga incentivando su creatividad, siga inspirándose en generar confianza en sí mismo y, bueno, una confianza también económica que le permita solventar sus propias necesidades. Pero más allá de eso, también estamos generando espacios y entornos seguros. Es decir, al hacer un consumo local dentro de nuestro Estado, es muy posible y es muy probable que baje también el tema de inseguridad. Al hacer un consumo local, por supuesto, incentivamos la economía local, los productores que están también teniendo posibilidad de tener gente empleada del mismo Estado, bueno, pues es gente que estará ocupada, por supuesto, produciendo y no estará pensando en otras circunstancias o posibilidades que le permitan no tener un ingreso económico seguro en sus bolsillos. Con imágenes de Yamil López para Informativo, Adrián Martínez.